¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como hemos llegado al número 24, hemos tenido varias playeras nuevas que hemos tenido en el canal de YouTube. Aquí, para la gente que nos está escuchando por audio, es fácil nada más métanse al canal de YouTube, taroleando, y ahí van a, en cualquier video le presionan y ahí van a poder encontrar el link de Teespring y los manda directamente donde puedan comprar su camisa o su adera o lo que estemos vendiendo. Muchas gracias. Y ahora aquí vamos a tener, compa Jesús. Ahora un gran invitado, una gran entrevista, muy informativa con el compa Víctor Sarabia, el vitín tamborero de banda El Recodo. Así nomás. Vamos a una entrevista. Hola, bienvenidos a Tabriando el Podcast. Estamos aquí con nuestro gran amigo Víctor Sarabia, tamborero de banda El Recodo. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda? ¿Qué onda, compa Jesús? Y compa, aquí el Veros Kelly. Pues muy feliz, fíjate que ya tenía rato yo viéndoles, perdón, aquí por esta plataforma de YouTube. Este, también el compa y Broccoli ya me había hecho la invitación de hace como, creo que más de un mes o dos meses, no recuerdo muy bien, pero estamos muy bien, compa. Este, me da un gusto que me invites aquí a tu espacio. Este, y quiero saludar a toda tu gente que te sigue, a todos los camaradas, músicos, colegas, músicos, tarroleros, tamboreros, cleneteros, en general, este, un saludo para todos. Este, aquí estamos, viejo. No, y gracias a usted por tomarse tiempo. Ya sé que las agendas no nos hallábamos, pero estamos muy felices que ya esté aquí. Mira, para la gente que no conoce su historia, háblenos un poco de sus inicios en la percusión, o en la música en general. ¿Cómo empezó usted? Ok, yo empecé Jesús, este, con la inquietud de la música. Yo estaba en, pues en, en la escuela, la primaria, que la llamamos primaria, la escuela. Siempre fue la inquietud mía de, ya está moviendo las manos, malas manos. Siempre con el lápiz o ese rollo. Fue mi inquietud esa de mover las manos. Mi mamá me decía, ¿por qué mueves tanto las manos, canico? No, mamá, pues es que no sé. Y todo, todo quería estar hallándole, sacar el sonido con las manos. Este, mi inquietud también es porque yo desciendo de una familia de músicos, para la raza que no lo sabe, yo desciendo de una familia con una trayectoria amplia en el género musical de lo que es el género de banda. Entonces, yo creo que de ahí me viene todo esto de la música, porque como decimos acá, y creo que ya en todo el mundo, ¿no? Que uno lo trae en la sangre, ¿no? Ya cuando desciendes de familia, ¿no? Entonces, de ahí viene mi inquietud de la música. Entonces, yo empecé a enfocar un poquito más en la música cuando ya tenía, yo estaba en la secundaria, con uno que era unos 12 años. Y ahora sí fue cuando ya yo, ya tenía la visión de que yo quería decir, yo quiero ser tarolero. A la raza que no sabe, también, ok. Yo empecé con las tarolas. Ahorita la raza, pues me ve de tamborrito ese rollo, ¿no? Pero en sí, mi fuerte es la tarola, ¿no? Yo empecé como a los 12, 13 años de tarolero. Y empecé, recuerdo que a mi papá, a mi mamá, le decía yo que pues ya no quiere estudiar, loco. Le decía yo, ya no quiero estudiar, mamá. Le decía yo, ¿qué vas a hacer? Y me decía mi mamá, no, mamá, pues es que quiero ser músico como mi papá, como mis tíos, como mi abuelo, como mi tarzara abuelo. ¿Estás loco? Me dice, músico, te vas a morir de hambre, me decía mi mamá. Te vas a morir de hambre, cabrón, me decía. No, mamá, le decía. Y a ver cuenta que los dos doritos, ¿no? Y no, me decía así mi mamá y fíjate que empecé y le dije, ¿sabes qué? Cuando mi papá en ese entonces andaba, si mi papá es músico también, si lo van a usar allá, pues si ve el video, pues ahí le van a usarlo en el viejo. Mi papá andaba de viaje, Jesús y Brócoli. Y en ese entonces creo que andaba, no recuerdo si puedo decir la agrupación. Sí, cómo no, pues lo que quieras. Mi papá andaba, no recuerdo, muy bien, pero andaba con recoditos de los oldies, pues, de los originales. No recuerdo, se andaba, acababa de entrar con Julio Preciado, güey. Cuando Julio Preciado salió de aquí de la banda de recodos. Pues mi papá llegó y yo le dije, ¿sabes qué? Mi mamá me dice, cuando llega tu papá, tú le dices, Cani, hombre, amá, le decía, pues ayúdenme, usted hágame el paro, era la alcahueta en mi mamá, ¿no? Ah, pero que tú, porque quieres dejar de estudiar, cabrón, me decía. Y no estoy de acuerdo, pues llegó mi papá, tú, Jesús y Brócoli, y con un temor, güey. Eh, pues, ya el otro día me tenía que ir a la secundaria y no quería ir yo. ¿Sabes qué, papá? Le dije, te voy a decir la verdad, me dije, ya no quiero estudiar, le dije. Y mi papá, imagínate, acababa de llegar de gira, güey, todo amanecido el viejón. Está loco, me dicen, Alfonso, a mí en la casa, Alfonso, así, papá, ¿pero qué quieres hacer, cabrón? Nomás no me digas que quieres ser músico, me dice mi papá. Hombre, papá, le dije yo, pues, pues lo que quiero es ser músico, le dije yo. Quiero ser músico, papá. No, estás bien loco, que la música es muy sufrida, hijo, que mira. Yo ahorita, pues, tengo la facilidad económica de que, de darte estudio, un buen estudio, ¿no? Pero músico, no, hijo, me dice, por qué era, tú no sabes. Mi papá, mi papá, como que platicándome lo que sufre, en verdad, un músico cuando empieza, ¿no? Y me empezó, que era, me tiró de mejorar, mi papá, pues, a darme coco como para desviarme de la idea de que fuera músico. Y ya lo escuché, mi papá, así como estoy sentadito, ahorita sí lo escuché. ¿Cómo la ves? Me dice mi papá. No, pues, está bien, le dije yo, pero yo quiero ser músico. Le decía, hijo, es la chingada, me decía. Y me dice, ¿y tan siquiera sabes lo que quieres tocar? Sí, quiero ser tarolero, papá, le dije. Y de los buenos, papá, le dije. Y me apa-soltaba la risa. No, hijo, es que para eso, mira, que lleva tiempo y que la chingada. No, pues sí, le dije yo, pero, pues, hay que darle para apoyar, mira. Te voy a ser sincero, le dije yo. ¿Me vas a mandar a la escuela, le dije yo? Y acá le decimos que pintearnos las weas. Que nos brincamos las clases, ¿no? Acá en México. No me dice, allá le iban igual, wey. Entonces, ¿a poco te la pinté, hijo de la chingada? Me dice. Apá, sí, le dije, la verdad, sí, le dije. Y la neta, ya la escuela no me entra, le dije. La verdad, porque ya traigo la música. Estoy sentado y estoy hoy guapo y le quiero hacer un sonido o algo. Entonces, le dije yo, la verdad, te lo digo con toda la franqueza del mundo. Le dije yo, ya no quiero yo estudiar lo que es la escuela. Le dije yo, yo quiero dedicarme a la música, a la chingada. Pues, para no hacerte la tararga, mi papá me consiguió unas tarolas, wey. Un set de tarolas con un amigo de prestadas. Y mi papá como que pensó, wey, que estaba yo en cero, wey. Que no sabía nada, pues. Que no sabía nada de tarolas ni la chingada. Y mi papá la privada, a ver, arma las tarolas. ¿Sabes armarlas? Y yo así como tímido. Y le decía yo. Y nunca había armado una tarola, wey. Pues, ahí la armé y la chingada. Y como pude, pero la armé, wey. Y ya me dice, ¿sabes? Agarrar la baqueta. Y le dije, pues, sí, le dije yo. Y yo, pues, yo desde que tengo idea, yo siempre he sido de la vieja escuela, wey. De volar, me agarre fue así, pues. Agarrar la baqueta así. Siempre, wey. Siempre. Y mi papá me dice, ¿quién te dijo que agarrar la baqueta así? No, pues, es que, pues, como veo a mi tío, como veo a esos taroleros, pues, así me gusta elegir. Y ya, y me empezó mi papá a decirme, pues. Y sabes, dar un ritmo tan siquiera, Alfonso me decía. Y yo le decía que sí, wey. O sea, nunca le decía yo que no. Sí, le decía que como, yo seguro, yo no, sí, le dije. Y ya, pues, así, empecé a medio tocar, wey. Mi papá fue lo que le asombró. Entonces, a los dos días, wey, de que pasó eso, fue una banda por mí. A los dos días, wey. A los dos días, ensayando yo en la casa, practicando, wey. Una banda que acababan de formar, wey. A los dos días, wey. A los dos días que me dieron las tarolas, me prestaron las tarolas. Y de ahí ya no paré, wey. Ya no paré, Jesús. Ya no paré, wey. No paré y siempre he tenido trabajo, bendito Dios, wey. Siempre me ha gustado trabajar mucho a mí, siempre. Pero, o sea, pues yo no le damos tanto trabajo, wey, cuando haces algo que te gusta, wey. Y a mí, yo soy un apasionado de la tarola. Un apasionadísimo del instrumento que más me llena a mí es la tarola. Entonces, yo quería trabajar. Diario tenía trabajo, wey. Yo no lo veía como trabajo. Y entonces, ahí se fue abriendo el camino, wey, poco a poco. Poco a poco. Yo diario practicaba, diario limpiaba mis instrumentos. Siempre me ha gustado traer mis cosas limpiecitas, wey. Mi apasionadísimo me inculcó, siempre, wey. Entonces, siempre enfocado en eso, wey. Enfocado, enfocado, enfocado. Me puso un maestro mi apá. Creo que... No recuerdo el nombre, bien, el señor. Porque es así como unos 15 músicos de familia también. Yo estaba mal con el nombre. Me puso un señor para que me enseñara a leer, pues, a leer, wey. Entonces, pues, empecé con el amigo. Y sí, el amigo... Y empezar a decir... O sea, me hacía bien aburrido, wey. Bien aburridísimo, wey. Y el... Y la silencia y la corte. Y que... Ah, está bien, silencia. Ah, está bien. Y me aburría esa onda, wey. Me aburría. Neto que me aburría porque yo quería... Ya traer la noción de más cosas. Pues, ¿cómo me explico? Entonces, yo le decía a mi apoya. Le dije yo, no, hombre. Le dije yo... Este amigo, no, hay cuenta que está en un velo. Yo no sé, no. Me aburre, le dije yo. Porque uno cae el golpe. Le dije yo, yo quiero aprender más. Pero ahí es cuando... También les comento esto. Cuando uno va empezando, pues... Quiere correr uno, ¿no? Y hay que dar pasitos primero. Como los niños cuando nada se queda, se engatean. Que es un problema que también a veces... Pues, se va viendo, ¿no? Ahorita en la actualidad uno ve uno que... Ahorita uno tiene un poquito más de experiencia. Uno ve y... Trata de ver ese consejo. Pero ahí Jesús fue que el arranque mío en la música. Como a los 12, 13 años. Hay un chingo de historia que platicar, ¿eh? Tengo un chingo de cosas. Nosotros tenemos un chingo de tiempo. Aquí me lo podemos amanecer, yo creo. No, pues sí. Te digo, es como un deportista, pues... Que puedes correr y traer toda la energía. Pero, pues, tienes que saber jugar el juego, ¿verdad? Saber cómo mandar un pase. Leer jugadas, ¿verdad? Entonces, pues, tu papá te empezó a inculcar esas cosas con un maestro. Y, pues, ya el talento ya lo tenías. Ya naciste con él, con esa sangre. Háblanos un poco de tu familia de músicos. ¿Qué tocaban? ¿Con qué bandas han estado? ¿Con quién grabaron? Háblanos un poco de... Empezando con el más, el primero. Y luego, pues, ahí va subiendo hasta... Y hubo una pregunta y fíjate que este podcast va a estar chido porque a la raza de que no me conoce, pues, o que no conoce mi historia, pues, ahí le voy a dar un poquito. Este, te cuento. Yo diciendo Jesús y Broccoli de una familia de músicos. De una familia de músicos con una trayectoria en el ámbito de las bandas, loco. Con mucha trayectoria. Este, mi tata, este, fue el primer armonillero que grabó el sinaloense con la banda de recodo. Mucha raza creo que no lo sabe, ¿no? Pero, pues, aquí solo vamos a hacer saber, ¿no? Por medio de ustedes. Este, mi tatarabuelo que andaba con recodo. Mi abuelo anduvo con banda de recodo, que es mentado del musicón. El musicón. Mi abuelo, el musicón, toca armonía. Y güiro y, pues, también le da las congas y cosas así, ¿no? Él dilató, creo, como entre 31 años o 33 años a la banda del recodo. Mi abuelo, el musicón, se llama Víctor Losarabia. A la par, en ese lapso, le tocó estar a mi tío Aldo, que en paz descanse. Fue también músico por mucho tiempo de banda del recodo. Antes de entrar al recodo, él andaba con la banda de limón. Con la de limón. Cuando andaba Julio Preciado en aquel entonces, ¿no? Y de ahí, este, mis tíos, que viene siendo mi tío Víctor, que le dicen mi tín, que ahorita trae a la Tierra de Venados. Esta de Arolero, la banda Tierra de Venados. Él anduvo con Julio Preciado, con los recoditos en aquellos entonces, ¿no? Mi papá, Silvano Sarabia, pues anduvo con recoditos, con Julio Preciado, con Pancho Barraza. Y ahorita están formando, no sé si lo saben, por acá en Mazatlán están formando la banda que se dice Banda 89, El Reencuentro. Son los recoditos, los originales recoditos. Entonces, están en ese proyecto tanto mi tío Víctor, mi papá, y otro tío que tengo que se llama Miguel, Miguel Sarabia, que le dicen el Quiricuas, él toca las congas y armonía. Y pues también tengo un tío ahí que toca el trombón. Pero si te fijas de todo lo que te estoy mencionando, Jesús y Brocoli, todos mis familiares vienen siendo músicos, pero si te fijas, son de la parte trasera de la banda. Armonías, tarolas, congas, y el tío ese que te digo, nomás salió, se llama Alfonso, Alfonso Lizárrega. Salió nomás que jugó el trombón, loco. Nomás tú fuiste adelante, le dije yo. Y pues yo que toco tambor ahorita con la banda Recodo, y tengo unos primos que también son músicos, creo que Cristian Sarabia, Cristian Sarabia toca armonías y congas, Miguel Sarabia toca tarolas también, ando a tiempo con los recoditos también, de la generación nueva. Aldo Sarabia, el dito Sarabia, el hijo de mi tío Aldo, les mando un saludo a todos ellos también, él toca armoní congas, y tengo un hermano que se llama Adán Sarabia, Gabriel, Adán Sarabia toca tambora. Y si te fijas, pues todos somos de la parte, que son bases, o sea, lo curado que digo yo, oye, qué tan raro, ojalá los nuevos nietos de mi papá, o algo que toquen trompeta, trombónico, para armar la banda de la dinastía Sarabia, algo así, pero esa es la historia de la familia mía, yo vengo de familia de músico, entonces ahí está un poquito de la historia, la raza que no lo sabía, ahí está, vengo siendo de familia, pues de una gran trayectoria, en el rollo aquí del género de música abajo. Eh, güey, para ti, qué tan importante, hablando de todo esto, que viene siendo de la música, y de las bases de atrás, y todo, yo me acuerdo que un día me mencionaste, es algo que se me quedó en la cabeza siempre, fue hace como tres, cuatro años, y una, porque estamos hablando de, pues la pasión de un músico, ¿no?, con su instrumento, ¿qué tan importante es el raspe en la tarola? Es muy importante, güey, muy importante, ahí se ve el estilo de un tarolero, güey, me estás haciendo una pregunta, Broccoli, de tarolero, güey, porque la raza ahorita no sabe que yo tocaba tarolas, ¿no? No, pues que ahora, ahora te vamos a entrevistar de tarolero, porque la, tú, es más, antes de, antes de movernos más, ¿con quién te quieres morir, con la tarola o con la tambora? Con la tarola en el pecho. Ok. No siga más, te vas a hacer una entrevista de tarolero. De lo que quieras pregunta, hasta el coordonero. Ahora sí, síguele con el raspe. No, es muy indispensable, güey, es muy indispensable, Broccoli y Jesús, el raspe, güey. Yo, hasta este tiempo, es, es sabido, güey, y, y lo tienes, cada tarolero, güey, que tiene que tener, para mi punto de vista, mi punto de vista, o sea, a cómo lo veo yo, ¿no? Cada quien, da su punto de vista, sobre el raspeo, para mí, es lo más importante, en un tarolero, en un tarolero de banda, ¿no? O sea, lo que es banda, banda, no de tecno, banda, o sea, banda, güey. Es muy indispensable, como tú le dices, hace como cuatro, cinco años, me tocamos, estábamos tocando ese tema, porque estábamos escuchando unas canciones, ¿te acuerdas? Sí. De la vieja escuela, entonces, es muy importante, güey, porque eso le da el toque especial, a cada tarolero, güey, le da el, se da cuenta que, cuando haces un aguachile, ¿qué le falta al aguachile? El limoncito, para el sabor, y cuando tú tocas, un tarolero toca, güey, y se siente, güey, si toma la música, oye, es un tarolero, cuando hace parra, parra, mira, güey, a mí me sabe, güey, me sabe, güey, así como que, ay, güey, ¿dónde está este güey tocando? Ese güey está raspeando la tarola, es muy bonito, si no explico, o sea, a mí me sabe, el parra, parra, o parra, taqueta, parra, taqueta, parra, que raspea la izquierda, güey. Aquí en Sinaloa, por decir, en Mazatlán, este, pues yo crecí con, con la escuela vieja, güey, con la, amando al raspeo del, del pulga, güey, del pulga, el raspeo del pulga, güey, era único, es único, quedó grabado, ahí está grabado, el raspeo del pulga, güey, yo tengo unos discos ahí, álbumes viejos, viejísimos, grabados por el señor, Martínez, el raspeo, tu brócoli, tu Jesús, tú lo oyes, me dices, si tú sabes de tarola, me dices, tú no mames, o sea, a ese amigo, ¿quién le dijo que se tenía que raspear, pues? Dice, así tú dices, porque ese es el primer taroleo que trajo el recuerdo, los primeros taroleos, güey, que yo tenga idea, uso razón, yo nací, los primeros discos yo los escuché con él, los primeros discos con el pulgas, bueno, así le dicen al señor, no, Martínez, José Martínez, el raspeo es muy importante, entonces de ahí se viene, güey, como que, fusionando, perfeccionando, se te queda el beat, si eres taroleo, hay que raspearla, hay que raspearla, dice esto, hay que raspearla, y se respeta cada quien, como raspea la tarola, pero para mí, es muy, es muy indispensable, el raspeo de una tarola, muy indispensable, sea de donde sea, sea de Oaxaca, a los camaradas de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, de Los Ángeles, de Cali, de todas partes del mundo, donde hay banda, es muy importante eso, el raspeo, y aquí en Sinaloa, pues, gracias a Dios, se ha creado un estilo único, la verdad, aquí en Sinaloa, un estilo muy, muy marcado, pues, marcado me refiero, que el estilo, lo que tú oyes, cuando te hablo, dices tú, este es de Sinaloa, o de Mazatlán, tiene el toque, cada quien tiene su manera, de tocar, o su técnica diferente, si me explico, pero eso no quiere decir, que los de allá, los de Jalisco, o sea, cada quien tiene su toque diferente, pero se distingue, no sé si distingue ustedes, yo sé distinguir cuando, porque también los de Jalisco, tienen su estilo, su estilo diferente, que es muy bueno también, es muy bueno, los de Michoacán, también tienen su estilo chilo, y los de Oaxaca, han salido muchos músicos buenos, en Oaxaca, que también tienen ese estilo, y eso está chingón, güey, pero o sea, la raíz, pues, nos la dejaron esos viejones, güey, y el raspeo, la verdad, si no lo tienes, mejor déjate esto, si sí, es la verdad, güey, un tarazón que, que, no tenga el raspe, no, que tiene que tener un raspe, un raspe muy, es que es ranchero, güey, la música ranchera, los, rancheras, te lo, y los zonas, güey, es muy indispensable, que raspe, es muy indispensable, tú que tocas tambor a brócoli, me imagino, cuando estás tocando, que sabe, y él, que te va a contestar, que lo oiga, y dice, ay, güey, qué rico, aquí está, y me estoy comiendo una carne asada, que a gusto tocar, no, y eso, bueno, la neta, cuando, si no hay raspe, sientes un hueco, da de cuenta, yo especialmente, yo estoy tocando, y a mí me gusta tocar asentadito, y el, el rollo, cuando tocas asentadito, da de cuenta, vas jugando con el tiempo, y vas, claro, mordiéndole la cola al tiempo, y, y si no tienes raspe, olvídate, se, se oye mal, no, no, se oye hueco, no se oye lleno, no se oye bien, hay algo, da de cuenta, no, no, no es lo que es, y es, a lo que nos referimos, para la gente, que no, que no entiende mucho, el raspe, y de lo asentado, y de todo eso, es lo que, lo que nos afecta, yo, yo sé, porque, porque yo estoy tocando, yo oigo el raspe, y hasta, oyes lo asentadito, lo vas, lo vas disfrutando todo, bien a gusto, todo, da de cuenta, es que, tienes que, es parte, el raspeo es parte, de que tú, vaya llenando la tarola, güey, vaya llenando ese hueco, y es un solo golpe, que nomás lo desliza, pero hay que saberlo deslizar, también, si, si me explico, hay que saberlo deslizar, de la orilla, hacia adentro, de la orilla, hacia adentro, eso muchos no lo saben, donde golpear la tarola, a ti, quien te enseñó, el raspe, que te puso a estudiar, mira, raspeale ahí, raspea, fíjate que yo, tú, Broccoli, Jesús, yo, yo siempre he sido admirador, de la música de la banda, güey, y, pero siempre he sido, fiel seguidor, y yo creo que me voy a morir, con eso, de la banda del recodo, güey, este, yo crecí, admirando mucho, al señor, José Martínez, que es el pulgas, de la banda del recodo, y el Felipe Santo, güey, esas señoras, para mí, fueron una escuela, güey, una escuela, como no tienes ideas, ¿cómo lo aprendí yo? Yo antes, Jesús y Broccoli, yo, eh, la banda del recodo, eh, estudiaba en una colonia, aquí en Mazatlán, que se llama, Colonia Benito Juárez, que le hice en la Colonia Juárez, no sé, a lo mejor, no, no lo saben ustedes, o, o lo que le voy a decir, Don Cruy Zárraga vivía en, en, en la colonia Juárez, güey, en frente de la casa de Don Cruy Zárraga, güey, había un lienzo, que se llama, lienzo charro, donde están, jari, pero, puro enfrente, güey, puro enfrente, puro enfrente, entonces, aquí era, un lugar de eventos, muy emblemático, güey, muy tradicional, que tocaran bandas, eran, toda la gente quería ir ahí, güey, entonces, el recodo, eh, ensayaba en la cochera, de la casa de Don Cruy Zárraga, al estilo de antes, güey, bueno, todavía lo hacen bandas locales, así, ¿no? Pero antes, el recodo ensayaba, güey, en la cochera de Don Cruy Zárraga, o sea, las bases adentro, o afuera, o sea, no cabía los músicos, y le salían a la parte de lo que viene siendo, la banqueta, güey, entonces, pues, tú pasabas, y él abandona el recodo, imagínate, güey, ese gozo, entonces, yo vivía cerca de ahí, güey, y siempre mandaba la bici, morrito de morrillo, y yo le decía, pá, voy a ver a mi abuelo ensayar, le decía, a mi abuelo Víctor, el musicón, pues, oh, estás loco, que estás muy chiquito, que quién te va a cruzar la calle, ah, yo quiero ir, que yo quiero ir, y pues, me iba, tú, Broccoli, Jesús, me iba, güey, y me ponía como los niños metiches, güey, me ponía, bajaba el piecito, güey, y me recargaba en el manubrio, así, así, viéndola, güey, imagínate qué gozo, güey, para eso era ver a esa magnitud de banda, güey, y, pues, tenía el Felipe, hay cuenta, hay cuenta que estaba aquí, el Felipe estaba como dos metros, güey, con la tarola, el alto, con las congas, güey, el pulgas, en la tambora, güey, el jocoki, güey, lo tenía aquí, retumbaba, güey, la tuba por toda la calle, un sonido de jocoki, me quedaba así, güey, o sea, pues, yo viendo, pues, y entonces, yo veía cuando el Felipe afinaba la tarola, güey, yo lo veía, pero nunca me le ponía, o sea, ay, al abrazano, yo nomás así, con los dos metros, viéndolo, güey, y veía cuando afinaba, cuando apretaba el entorchado, y todo, y el pulga afinaba y todo, y empezaban a afinar, güey, así, yo siempre decía, yo quiero ser lo que hace el señor, y Felipe no me conocía, ni el pulga me conocía a mí, porque pues estaba morrillo, ¿no? Este, y yo me escondía cuando mi abuelo Víctor, ya se ponía a ensayar, yo me escondía de él, porque me iba a regañar, pues, porque me decían, ¿dónde está tu papá, cabrón? Y yo me escondía en un arbolito, güey, por ahí, ya me hacía más para atrás, pues, ya cuando pues empezaban a ensayar, imagínate, un hombre ensayaba, creo que la pretita jaripera, todo eso, o sea, una rolonda, güey, y los viejitos, güey, del joco, no, güey, no mames, yo lo oía así, y otra vez, hombre, güey, o sea, ya estuvo, con qué facilidad lo hacen estos amigos, y mira, güey, que antes era más la gente de oído, güey, aprender la música, güey, yo, porque yo ahí vi varios maestrazos que sabían leer, muy chingón, muy chingón, pero había dos, tres músicos, güey, que no sabían leer, güey, pero mira, güey, tienen un oído, tú, Jesús Broccoli, porque yo lo vi, güey, y nos sacaban, y créeme lo que eran amigos, eran los que le ponían esa pizquita de sabor a la banda, güey, no sé, güey, yo me preguntaba, ¿y cómo le hace el señor? Porque están enseñando una roda, y cómo le hace este, ¿a qué él está leyendo este? No es ello, yo, o sea, yo me decía, yo no me daba el cerebro para pensar, ¿por qué aquel si lee este? No decía yo, fue cuando yo empecé a comprender todas esas cosas, güey, entonces, pues pasa el tiempo, y mi papá le decía, papá, pues fui a ver el recor, ah, yo conozco, te voy a llevar yo, cabrón, y ya fue cuando mi papá, no, Felipe, este es mi hijo, y le gusta la tarola, ya tú pulgas mi hijo, le gusta también esta parte de la música, ah, cabrón, sí, me agarraba en el pelo, y me saltaba morrillo, cabrón, se me acuerda que el Felipe, güey, me regaló unas baquetas, el amigo no se va a acordar, pero me regaló unas baquetas, güey, hombre, cuando me las regaló, güey, ah, cuenta que me regaló oro, güey, el amigo, cuenta que me regaló oro molido, güey, mira, güey, no podía dormir, güey, me dormía con las baquetas así, güey, abrazado, no quiera que nadie me las tocara, güey, que nadie me las tocara, y así no, y ahí fue cuando yo escuchaba el rasteo, la prenda de Jaripe, es un son, güey, cantadito, la prenda de Jaripe, imagínate, güey, el pulga, si él, güey, un pinche conjunto, güey, magnífico, lo mejor, güey, que he escuchado yo, güey, lo mejor, lo mejor, tal vez ahorita los músicos, ahorita lo ven al señor Felipe, ya en su época, pues ya mayor, no, pero al amigo, digo, me hubiera gustado ahorita que las redes sociales hubieran existido en ese entonces, güey, para que, para poderlo, yo me hubiera gustado grabarlo, güey, para que la nueva generación que está ahorita viera el talento que tenía ese señor en su época de oro, güey, o sea, mira, ese amigo, le da las buenas y las malas a quien sea, güey, quítelo, traes de aquella época, el señor, a esto, güey, ese amigo es intocable, güey, ese amigo hacía lo que quería tu brócoli Jesús, lo que quería Natarola, güey, pero que era con una educación al tocar, güey, nada que estar haciendo, no, sabor, se ha abierto el, 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 el contra, se oía el aire del contra, y el amigo lo saborea, no, no, va bien, bien ordenadito para tocar, pero, ¿sabes qué era lo máximo del señor, güey? El sabor que tiene para tocar, el saborcito que los golpes se lo meten donde va, como que dice el amigo, aquí voy a tirar lija, dice el amigo, con eso, y luego el amigo golpetea las taroletas, güey, con una ricura, güey, es, es que era, güey, ese, ese amigo, digo, no tuvieron mucho la dicha de verlo tocar en esa época, güey, ahorita lo ven al señor, pues ya es una, con la edad, pues no se puede, ¿no? Pero, yo allá aprendí mucho raspeo de ese señor, del Felipe, y me tocó también un ensayo, ver que, que, perdón, Pulgas, José Martínez, agarró la tarola, güey, y, hombre, el amigo, güey, ese amigo, Jesús y Brocoli, ese amigo, su fuerte, güey, desde mi punto de vista, su fuerte, lo ranchero, güey, el Pulgas, que pa' descanse, que le mando un saludo a mi compa, al compa macho, a mi tocayo, Víctor Martínez, y al compa Chico, su papá, esa también, esa dinastía, son muy buenos taroleros, entonces su papá, ese día, yo me acosté a morir, agarró la tarola, así como, de juego, ¿no? Que la agarró, porque estaba ahí, el amigo empezó a rastrearla, güey, y se le, parr, parr, tenía su madre, decía yo, porque le pusieron, frijola, o, o arroz, adentro de la tarola, que se oye mucho el terror, decía yo, y yo, yo no me fijaba en la tarola, así por abajo, así, chino, ¿por qué se oye tan fuerte? decía yo, y la, 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 la zurda, güey, la delisada, así, güey, y yo quería ver, cuál, qué mano era la que le hacía, así, y me iba acercando, y yo lo veía, y veía, que da un golpe, con esta mano, y la otra, raspeó, parr, 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 así, a cabrón, decía yo, con la mano izquierda, le pega un golpe, y raspe, decía yo, a ver, vamos con la mano derecha, y me le ponía yo así, y un día, yo les pregunté, güey, a lo mejor no se acuerdan los viejones, no, porque a ellos sí, les gustaba mucho tomar, güey, los ensedos, los amigos, entonces, yo le dije, ¿cómo lo hace? Así, me decía, así, esto, pero esta mano, es muy indispensable, de hecho, esta mano, la más importante, en los raspeos, en lo que es los hombres, y los rancheros, me dice, esta nomás te va a marcar, me dice, va a ser la cinta, va a marcar el tiempo, esta es la que te marca el tiempo, pero esta es la que lleva el sabor, me dice, es la que menos golpe lleva, pero solo golpe más importante, me decía, y yo no entendía, no, ¿por qué me está, yo sentía que la mano me estaba hablando en chino, güey, que mira, el amigo, es que hijo, amacírame, es que, oiga, yo veo que se oye, ah, pues que era el amigo, el Felipe, y ya lo daba rápido el amigo, y me atrambulicaba, yo, no, pues chingada, ¿cómo le hace? se decía yo, pero mira, güey, ahí fue cuando se me pegó mucho el raspeo, güey, fue cuando platicamos hace cuatro años que hablamos del raspeo, ahí se me quedó marcado el raspeo, o sea, déjalo colgadito, 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 y eso, pues uno lo fue haciendo y perfeccionando, güey, lógico que, pues tampoco lo aprendes de la noche a la mañana, pero cuando le pones corazón a las cosas, güey, te sale, güey, te sale bien chingón las cosas, y estás enfocado en eso, y surgen más cosas, güey, ahí fue cuando yo aprendí ese rollo del raspeo, ahí con ellos, ahí viéndolos, ellos fueron los que yo vi, y en un momento, grado de ese tiempo, yo les pregunté por parte de mi papá, díganle, ¿cómo está esto? Y ahí, güey, y fue el señor, José Martínez, sí me pegó una mía regañada, me dice, usted, si va a ser tarrolero, mi hijo, siempre agarra la baqueta así, me dice, aunque le salga sangre aquí, me dice el amigo, pues yo iba empezando, güey, pues me dolía, pues estaba morrillo, me dolía, y duele de la chingada, esto, yo tengo una bola aquí, güey, no dice, se alcanza a hacer una bolina aquí, aquí, desfigurado aquí, y así, tú por más que te duela, tocas así, me dice, eso es lo que nos diferencia a nosotros, los músicos de Sinaloa, Néstor, perdón, el don Pulga siempre se fue bien firme, bien así, bien, bien bronco, pues, bien bronco, güey, entonces, el amigo, él fue el que me decía, usted agarra la baqueta así, y me dijo, así siempre agarra la mesa, aunque yo sé que a usted le va a doler aquí, le va a salir ampolla, pero mire, él me decía, me decía, le va a contar una charla, me dijo, si a usted le sale ampolla aquí, le sangra, me decía, me decía lo yo, orines usted solo aquí, me decía, yo le decía, no, oiga, ¿cómo me voy a orinar? Sí, usted cuando orines, es que se orines ahí, yo le decía, este amigo me está bromeando, decía yo, y quién sabe, si es cierto, así me dijo el amigo, no, nunca lo hice, loco, nunca lo hice, porque me daba asco, pero te cuento partes charras de lo que yo vivía en esa época, entonces, el amigo fue el que sí me pegó una regañada que la agarrara así, porque, pues lógico, cuando uno se casa, uno voltea, voltea la baqueta, dice esto, ay, bueno, aguanto, no aguanto, y bueno, cómo no para acá. Y fíjate que a pesar de los años que han pasado, te pones a pensar, y sí es cierto, tenía razón, porque llegamos al 2020, y ahorita, dime tú, qué tarolero, que no sé, Sinaloa, toca así, cruzado, el otro día tuvimos un tarolero, el Fundis, y el Fundis es de Jerez, de Zacatecas, y él tocaba con la auténtica, y nos estaba diciendo, dice, no, tuvimos una conversación, que viene siendo de cómo agarrar las baquetas, y dice que él nunca ha podido tocar con la baqueta cruzada, y dice, no, yo he batallado, y dice, yo de hecho, yo agarro las baquetas normales como son, y es curioso que mencionas tú ahorita eso, de que, pues, dice, Ulga, dijo, esto es lo que nos distingue a nosotros los sinaloenses, y fíjate, hasta ahorita, es donde ha llegado lo que viene siendo la tarola, de la raíz, de las raíces, de donde se va. Yo les estoy platicando lo que son las raíces de nosotros, o sea, no lo mío, lo que el amigo decía, que mucha gente no lo sabe, pues, entonces, pues, también es válido que lo agarren así, Cada quien se acomoda como quiera, ¿no? Cada quien es válido, este, lo que les comento, porque puede sonar como medio raro, o la raza que vaya a ver este, o que va a decir, ay, qué mamón este güey, que quiere que, que, así, vamos a, toquen como ustedes quieran, ¿no? Me sale pagación más. ¿Sabes quién era así de, de decir que esta era la técnica correcta? Es un, un baterista de jazz, Buddy Rich, no sé si lo conocen, quizá ese sonido fue la influencia al pulgas, y la influencia de Felipe Sante, escuchar todos esos jaceros, pero él siempre decía, esta es la técnica correcta, agarrarla así. Entonces, quizá cuando ellos escuchaban ese sonido, y esos bateristas como Gene Krupp, Buddy Rich, Max Roach, viejones del jazz, el mismo Buddy Rich decía, así es como se debe agarrar, y pues yo porque estudié, pues en la escuela, la música, y estudié un poco más de la historia del jazz, y yo creo que ahí, de ahí, de ahí tiene que venir, de que decían, si este viejón, que tocaba la música con este sabor, decía eso, así es como debe ser. Obviamente, pues sí se respeta, pero, háblenos también ahorita, que estamos hablando de, como estos, estos señores eran los pioneros, mucha gente que estás diciendo ahorita, que no saben que empezaron en la batería, ¿verdad? Obviamente, pues antes no, no existía lo que era la tarota, háblenos un poco de eso, de lo que te contó tu papá, de cómo fueron inventando, pues de agregar el platillo aquí, un cencerro acá. Sí, pues la gente, por decir, la chavalada, hoy que no sabe, y también, también, muchos taroteros, de la escuela, ya se puede decir medio viejona, no saben eso, Digo, el que no queda, no sepa en esto que lo va a contar, no quiere decir que, o sea, los amigos son unos maestrazos, muy chingones. Pero sí, fíjate, hace días, como te comenté, hace ratito, hace días, estoy a mi papá acá, acá en la casa, en su casa, y me estaba comentando de que, lo que pasa que, ahora que estamos en la pandemia, saqué un, un iPo yo, viejísimo, donde traigo mucha música vieja, vieja, me refiero a discos, clásicos, clásicos del recodo, cuando no, no saben cantante, y todo esto, y mi papá me comentó, porque yo, oí un disco ahí, donde la tarotero, yo lo hago diferente, de la banda del recodo, vamos, estoy hablando, ¿no? Entonces, mi papá, Silvano Sarabia, ha sido fiel seguidor de la banda del recodo, imagínate, si yo sé cosas del recodo, mi papá sabe más, Entonces, se me hizo fácil decirle, perdón, se me hizo fácil decirle, mi papá, le dije yo, aquí yo escucho, papá, la tarola, me dio diferente, a ver, me dice mi papá, ¿qué escuchas diferente, cabrón? Es que escucho mi papá, aquí, como que el aro, un poquito más ladinito, y que así, oigo más el aro, más golpeado el aro, y le digo, acá en la parte también de los, de los danzones, oigo el aro muy usado, le dije yo, y en este disco anterior, no se oye tanto, le dije, ya fue cuando, no, mi hija, lo que pasa que aquí, me empezó la historia, ¿no? Me empezó a platicar, cómo está el rollo de ese disco, pero, por decir, la raza de hoy, usted, te voy a regresar, esto es lo que, lo que te estaba platicando, no sabe, que los primeros tableros, de la banda del recodo, el primero, o sea, que yo me acuerdo, o te acuerdas tú, brócolis Jesús, para nosotros fue el señor, José Martínez, el Pulgas, así es, mucha gente de hoy, creo que no lo sabe, lo conoce como, bueno, la que se acuerde de él, creo que sabe que, era tamborero, porque así lo vieron en el recodo, mucho tiempo, ¿no? Hay que hacerse lo también, saber a la gente de hoy, que, pues que el señor, era el rey de la tarola, en aquellos años, con la banda del recodo, fue el primer tarolero, que tuvo el recodo, pero, o sea, ahí le voy, le decimos tarolero, porque, por el género de la banda, en lo que nos hagamos nosotros, ¿no? pero, en sí, ese señor, antes de entrar al recodo, me comenta, mi papá, mi papá me comenta, que Felipe Santos, digo, Felipe Santos, José Martínez, el Pulgas, era baterista, me comentaba, mi papá, que era baterista, entonces, yo me quedé así, como, me decía yo, papá, ¿cómo le decías? Sí, hijo, me dice, papá, entonces, sí, hijo, oye los discos, no sé si, has escuchado este disco, no, sí, ahí lo tengo, de hecho, pues yo con eso, ajá, ¿tú cómo que escuchas algo que golpea el pulgar? Pues yo nomás, oigo el platillón, papá, y la pura tarola, me decía, pero, ¿cómo escuchas la tarola? ¿La escuchas como ahorita, como muy bandera? No, pues no, le dije yo, es por eso, Alfonso, mi papá, mi Alfonso, ¿por qué? Es que antes, se usaba más, más el rollo como baterista, me dice, entonces, Pulgas, cuando le llamaron, creo que era baterista, hijo, me dice, entonces, él nomás agarraba la tarola, porque esa era, porque estaba la pura tarola del platillo, porque así lo quería Don Cruz, porque no hallaban, cómo ir acompletando la banda, me decía, ellos no sabían que tenían que poner las taroletas, que tenían que ponerle el contratiempo, que los encerros, no sabían, o sea, con el pasar de los años, fueron que, ah, pues hay que meterle imágenes, que ponle un encerrito, que después el, el contratiempo, entonces, fue cuando mi papá me dijo que, que Pulgas, que era baterista, cuando entró también, Felipe Santos, para la raza también, que no lo sabe, Felipe Santos también, me dijo mi papá que era baterista antes, era baterista, y también me comentó que, cómo, cómo entró Felipe Santos al recodo, también me comentó, yo me quedé, guau, papá, le dije, no manches, cómo tienes historia, le decía yo, no, me dice, como, estaba aquí mi papá, pues, nos sentamos y empezó, no, dijo, me dice, Felipe Santos, le voy a decir, cómo entró la banda al recodo, no, pues, cuando empecé a decir, no, pero, por decir, lo que hicieron, eh, Pulgas y Felipe, mi papá me dijo que eran bateristas antes, entonces, usaba más, ellos tocaban, no, no tanto el Felipe, porque Felipe ya entró más después, eh, Pulgas tocaba más un poquito, yo lo que está en la grabación, lo pueden escuchar, se ve un poquito más yaseadito, que la combinación de puro platillo, y tarola, como que raspeo y golgopeteo, así como tipo baterista yaseadito, pues, tú los escuchas, y dices, no, se oye rara la tarola, a lo que ya sabemos ahorita nosotros, ¿no? Pero esa es la raíz principal, cómo viene arrancando el género de banda, en la sección de tarola, ¿no? Cómo se inicia con una tarola flojita, si te fijas, está floja, afinada al estilo de batería. No, está flojona y está yaseada. Está flojona, y está yaseada. La gente que ha escuchado discos de jazz, y han escuchado cosas de jazz así, de batería y todo eso, se van a identificar luego, luego, porque esa madre, la tarola, ahorita me estoy poniendo a recordar los discos de esos viejitos. Óyelos, y cómo se escuchan. Esa madre es cierto, se oye como tarola de batería, y se oye yaseadona, esa madre es cierto, la neta. O sea, Jesús, tú has escuchado discos de jazz también. ¿Qué es tu opinión ahí? No, pues tienen otro sonido, y también el parche no era, pues, de plástico, era de vaca, de piel de vaca. Exacto. Entonces, pues, es otro sonido, es poco más grueso, y pues también cuando están metiendo la tambora, quizá, no sé si la metían con bolillo, o quizá la metieron con el pie, quizá en las primeras grabaciones la han de haber metido con el pie, como baterista, así de a tiro. Vamos a investigar eso, vamos a investigar eso. Hay que escarbarle, para que las nuevas generaciones sepan, cómo está el rollo en la raíz de lo que es, en esta práctica que tenemos que es tarola y tambora, ¿no? Sí, o sea, tú te das cuenta, y mi papá me decía, ¿por qué hoy es la tarola rara? No, pues hoy es rara, como floja, parece, es que así pasa, traía la noción de baterista, y por eso se tocaba así, Alfonso, me decía, de hecho, el señor José Martínez, este, casi no usaba el contratiempo, me decía, porque no se usaba, dice, no se usaba, en esa época no se usaba, dice, no se usaba tanto, entonces, eh, cuando cruzó la banda, pues no se usaba eso, porque estaban como que, experimentando en cómo quería que sonara una banda, antes nomás traen una conga, o no traen congas, la raza de hoy, antes usaban maracas, no sé si conozcan las maracas, toda la raza conoce el huiro, pero antes se grababa con maracas, no sé si lo recuerdan ustedes, no, sí, he escuchado varias grabaciones, se oye bien bonito, ¿no? que son cositas que a lo mejor la chavalada de hoy, este, no sabe, ¿no? Entonces, está chido y está rico, o sea, eh, darle, un poquito de, de lo que uno sabe, hacerle saber a las nuevas generaciones, cómo eran las cosas antes, ¿no? Para que, entiendan, hay un porqué, siempre en estas cosas hay un porqué, ¿tú por qué tocas así ahorita? no porque yo vi a Felipe Santos, que vi a, a tales taroleros, ok, pero ellos vieron a otro, y los otros vieron a otro, y los otros vieron a otro, o sea, hay que escarbar también para que veas tú, y te apasionas del instrumento, el que estás tocando, así me entiendes, para que tú entiendas, a la hora de tocar, y digas tú, yo te lo practico, porque yo soy un apasionado, de lo que es la tarola, entonces, yo me, cuando me apasiona una cosa, me gusta mucho, a ver, ¿por qué tiene esto? Digo yo, ¿por qué tiene el otro? ¿Quién le puso tantas, ya? ¿Quién le puso? O sea, porque me gusta, si tú me preguntas algo de la casa de un carro, no te voy a saber ni madre, porque, zapatero a tus zapatos, pues, sí me explico, entonces, a mí se me hace muy bonito de que, apá, esto, oiga, ¿por qué hace esto? ¿Por qué lo toca así? O sea, preguntar, pues, que ahorita, también hay mucha raza, que son muy egoístas, ¿no? Que no les gusta decir, cómo lo hacen, o, o se hacen evos mentales, porque en sí, este, creo porque me ha pasado a mí, estoy aquí en la banda Recode, y me ha pasado gente que se nos acerca, a nosotros, o sea, a mí, a Josué, y así, con, que traen el ego muy alto, pues, dice uno, que piensan ellos, que uno es así, o que tiene el ego más alto que él, y no, o sea, y dice uno, nos quedamos yo con eso, es como que, no pasa nada, pues, a lo mejor, ellos piensan que nosotros somos mamones, sangrones, o que, no sé, pero hay gente que se acerca a tú, Jesús, y brócoli, raza, sí, güey, que, que, eh, que se quieren más que tú, o tal vez sepan más que nosotros, tal vez, porque puede pasar, porque yo siempre tengo un dicho que dice, el mejor no existe, pero siempre lucha por estar ahí, ese dicho siempre me lo dijo mi apá, güey, cuando empecé, hijo, cuando yo era la tarde, nomás te voy a pedir un, te voy a pedir algo, me dice, dije, ya valió madre, que mira, pime, me dice, no quiero que me agarres ningún vicio, me dijo, y otra cosa que te voy a encargar, muy importante, Alfonso, me dice, ¿qué pasó, papá? le dije, ya me estaba regañando, me dice, yo no quiero que seas músico del montón, me dijo, cuando me dijo eso, güey, yo no lo entendí, músico del montón, papá, sí, no quiero que seas músico del montón, y yo no, yo en ese tiempo no lo, no lo asimilaba, no, 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 no lo descifraba lo que me estaba diciendo mi apá, no captabas, él no lo captaba, pues, porque estaba emocionado con las tardes, entonces me decía, y te voy a dar otro consejo, mi hijo, siempre lucha ser el mejor, siempre Alfonso me dice, aunque el mejor no exista, porque cuando tú te creas el mejor, ya valiste de madre, te van a pasar otros por encima, me dice, eso está claro, pero eso, güey, siempre, hasta la fecha lo digo, y me queda claro, güey, a mí siempre, o sea, trata de siempre ser el mejor, aunque el mejor no exista, porque cuando te creas el mejor, te pasan los otros zumbando, un chinga, entonces, para que veas, cómo está, cómo estoy hecho yo, o sea, de muchas, de muchos consejos, de muchas vivencias, muchas cosas que vi, güey, porque vi de gente, para mí fue chingona, y siempre va a ser chingona, ¿no? Este, ahorita puedo decir que ustedes, tienen este canal, en el YouTube, que le están haciendo saber mucho a la raza, güey, se me hace chingón, güey, porque, yo siento que faltaba esto, tocar temas así, güey, para que la raza nueva, para que la raza nueva, este, sepa, ¿no? O sea, sepa cómo está el rollo, porque la neta, güey, hay un chingón talento, muy cabrón, ahorita, está el talento al borde, güey, está muy chingón, pero hay que hacerle saber, de dónde viene todo esto, güey, que sepan, pues, es muy importante que sepan, las raíces, güey, cómo viene este rollo, güey, que por qué la vaqueta está hecha así, o sea, muchas cositas, o sea, por qué raspeo así, por qué toco así, por qué no me escucho como aquel, pasa mucho también eso, güey, que yo quiero tocar como aquel, ¿cómo le haces para que le saque ese sonido? ¿Y cómo le haces para este? ¿Y cómo le haces para el otro, güey? Habemos, músicos, güey, que, hacemos cosas sin planearlas, güey, yo me considero un músico, así, músico, así, güey, yo hago cosas, güey, pero yo no lo voy pensando, güey, yo estoy tocando, güey, tu Jesús y Brocoli, o tocaba la tarola, güey, yo no planeaba nada, güey, te digo, ¿por qué? Antes de que te muevas, te digo, ¿por qué pasa eso? Porque yo estoy igual, pero vamos tocando con puro sabor, con puro corazón vamos tocando, de cuenta, tú vas pegándole y tú no vas pensando en que, verga, ¿qué sigue? No, te das cuenta, yo te digo, porque ya lo he hablado en varios podcasts, cuando eres músico, cuando naces músico, tú nada más, te das cuenta, en veces yo estoy, ando comiendo verga para allá al otro lado, y nada más oído, y nada más oído que el tarolero le marca, pan, dan, 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 y no sé ni cuál rola es, pero me la sé, y es por, sí o no, ahora sí, síguele. No, sí, tienes mucha razón, pasa eso, o sea, no se le quite el mérito a la raza que, pues que estoy hecho ese rollo, ¿no? Pero, sí, hay raza así, o sea, yo soy de los que, cuando tocaba la tarola, muchas razas me decían, oye, dices un remate ahí, y acá hay que la chingida, así como, que no mames, wey, ¿a qué hora lo digo yo? No sé qué dije. No me acuerdo, wey, no, es que en la cumbia cuando va, que el cantante, wey, cantando esto, le metiste un remate ahí, como una improvisación, bien curadilla, wey, que quedó bien chingón, wey, ¿quién te la dijo? ¿Cómo la practicas? Y me quedo así como, que no, wey, es que la verdad, wey, yo no me acuerdo, le digo yo, yo la verdad, yo no practico las cosas, wey, le dije yo, que yo respeto a la raza que sí las practica, porque también es válido, ¿no? Porque hay que tener también una noción, ¿no? Hay raza que se le dificulte, hay una raza, como dijeron el brócoli, que, que le sale nato, wey, le sale nato, y contra eso tú no puedes criticarlo, porque, de que no te puede explicar, que no te puede explicar, porque en sí no hay una explicación, para la gente que, que no tenemos, que tocamos así, wey, no podemos, no se nos hace fácil agarrar un papel y, así, así, aquí va el silencio, que aquí va esto, no, wey, o sea, siento que la banda se toca mucho, tiene que ver mucho corazón, yo siempre digo que la banda se tiene, se tiene que tocar de corazón, yo también, lo que viene siendo la base, ¿no? La base, lo que son parches, wey, lo que es parche, lo que es parche, lógico que no quitamos el mérito, que es bueno estudiar, es muy bueno estudiar, para que sepa lo que vas tocando, también es muy bueno, ¿no? Pero, puedo decir, nosotros también aquí, cuando grabamos, porque me ha tocado aquí en la banda de recó, grabar la tarola en varias canciones, wey, entonces, por ese anotón, no nos ponen una partitura, hey, tela, tarola, léela, no, wey, no, porque, es de corazón, no, 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 no se me hace que, se escuchara bien, wey, sinceramente, otra cosa, a una percusión, no le puedes poner corazón, no, wey, no, haz de cuenta, yo no, yo, miro tamboreros en veces así, o, o tableros, si luego lo sabes, cuando un tarolero está tocando de corazón, y cuando un tarolero está, está, está mecánico, pues, muy mecánico, si luego luego, pero por qué, porque, no tiene, no tiene ese sabor, hay, hay muchos taroleros, y muchos tamboreros que he visto, y tocan, y tienen ejecución, y tocan perro, pero les falta, eso, sabrá Dios que sea, pero les falta eso, y, ¿qué opina el compa Jesús, el compa Jesús tarolero ahorita? Pero si tienes razón, Broccoli, si tienes razón, no, pues yo, yo vengo de, de una cultura de, de leer, y de, pues, de marcha, en la banda de marcha, si, a veces tocaba con tres, cuatro taroleros, entonces lo que tocaba yo, tenía que ser exacto a los otros, entonces yo cuando entré, a empezar a tocar banda, pues se me dificultó, porque ahora ya estaba solo, y dije, ay, pues ahora yo tengo que darle el mismo rollo, pero mira, algo que se me hace interesante, tú que ahorita estás tocando tambora, ¿qué haces para darle ese sonido a la tambora? ¿Qué tan importante es, teniendo la tarola en tu corazón, y entendiendo tu toque en la tambora, y las cosas que le das, ya sea en grabaciones, o en vivo, ¿cómo, cómo le haces tú para agarrar la tambora? Pues fíjate que te voy a platicar, un poquito, o sea, te voy a contestar a la pregunta, pero también te voy a comentar, que ese cambio mío, fue muy difícil para mí, entrar, porque, o sea, yo he grabado con el recodo, he grabado rolas, desde antes yo he entrado a la banda del recodo, muchas razas no lo saben, yo antes tocaba con recodito la tarola, dilaté ocho años tocando con recodito la tarola, entonces, yo grabé como seis canciones, para el recodo de tarolero, este, ese cambio para mí, tú Jesús, y Broccoli, fue bien difícil, fue bien difícil, porque, como te digo, es un apasionado de la tarola, una apasionada, así como el Broccoli, es un apasionado de la tambora, tú Jesús, de la tarola, entonces, ese cambio, sí sufrí mucho, porque, pues, toda mi vida tocando tarola, todo el esfuerzo, todo esto, entonces, ese cambio sí me perjudicó poquito, en el corazón, se puede decir, porque, pues, uno, se le juntan sentimientos, güey, pero también, o sea, hay sentimientos encontrados, güey, ahora sí, ¿no? Porque, pues, vienes de tarolero, siempre es tu mayor anhelo, en el caso mío, fue estar en la máxima banda, para mí, que fue la banda del recodo, y lo vas a ir diciendo, ¿no? Este, y, cuando me llaman a mí, para entrar a la banda del recodo, pues, yo pensé que, era de tarolero, güey, de tarolero, pero, en ese entonces, yo, yo pensaba así, ¿no? Y entonces, dije yo, ya cuando estaba lleno de oficinas, de la banda del recodo, pues, ya me dije, no, pues, ahorita está la oportunidad, de la tambora, hijo, me dice, eso fue Martín Castro, el, el, la realista de la banda del recodo, y él dijo, oiga, le dije, pero yo no, la tambora, yo no sé, le dije, no, o sea, para estar en esta banda, ocupaste un, o sea, yo siempre he sabido, y siempre lo voy a echar hasta la fecha, o sea, un tamborero nato, oiga, para que se escuche, lo que es, lo que pide la banda del recodo, pues, el sabor, sí, porque, o sea, hay que ser sinceros, o sea, la gente a veces me preguntó, no, Kira, güey, la verdad, yo hago maravillas con la tambora, ahorita, le dije yo, porque yo tamborero, tamborero no soy, güey, o sea, sí soy porque ya tengo, ya voy a cumplir 12 años en la banda del recodo, ¿no? Pero mi corazón palpita tarola, güey, mi corazón palpita la tarola, y escupe la tarola por todos lados, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a Martín, que, pues, ¿sabes qué? Pues, yo no quiero, le dije yo, hijo, pero es una oportunidad para ti, que, que, que no todo se le presenta, y así, sí, oiga, le dije, yo entiendo, y yo quiero estar en esta banda, le dije, pero, pues, yo no soy tamborero, le dije, yo no soy tamborero, le dije, yo creo, y sé, que aquí se ocupa un tamborero nato, le dije, para que suene banda del recodo, le dije, sí, hijo, me dice, pero aquí hay una, una política, me dijo, esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Y creo que, no sé si lo sepan tú, Jesús y brócoli, a lo mejor el brócoli, sí, porque sí lo tengo un tiempo más, de tiempo conociendo, pero, para la raza también, que no sabe esto, por ese, en banda del recodo, Jesús, siempre va a entrar, en la tambora, wey, un tarolero, siempre, siempre, es la política de ellos, yo hasta después lo entendí, al principio, me fue muy difícil, wey, porque yo venía de tarola, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se enferma el tarolero, wey, entonces, que brinque el otro tarolero, a cubrirlo, wey, es más fácil que lo cubra, el mismo tarolero, que está en la tambora, a que le abren otro tarolero, y que venga a tocar la tabla, porque, mira, wey, siendo solista, que viene siendo la tarola, es solista, por la tambora, pero siendo un solista, wey, tarola, es muy difícil agarrar el repertorio así, entonces, esa es la política de ellos, siempre vamos a meter a un tarolero, a una tambora, por si se enferma el otro, le brinca, en este caso, pasó con Josué lo mismo, cuando Chito sale, pues automáticamente, recorrieron a Josué, para la tarola, Josué también era tarolero, antes, o creo que con las brisas, la banda de las brisas, creo que se llamaba así, antes de entrar a la banda del recodo, y él entró a tamborero, y así, pues entonces, siempre, a mí me dijeron, es que aquí la política, es así, entonces, el día que Josué falte, o le vamos a sacar, o se salga él, o es que motivo, tú vas a la tarola, oye, le dije yo, y yo no me lo asimilaba, güey, o sea, no, es que yo no quiero tocar tambora, le dice yo no quiero, hijo, pero la oportunidad, yo tenía 21 años, güey, cuando entré la banda del recodo, este, pues ahí me terapió Martín, güey, Martín, y me enseñó los trajes, y de lo que me enseñaba el traje, se me fue el rollo, de lo que le iba a tocar tambora, y así, y la chingada, y todo fue un giro, 360 grados, así de todo, güey, entonces, pues le fue echando ganas, güey, no te miento, a los 15 días que entré con la banda del recodo, de tamborero, me quería salir de la banda, güey, mucha gente no lo sabe, lo sabe mi mamá, mi papá, y mi esposa, güey, yo me iba a salir de la banda del recodo, a los 15 años, no por un problema, porque, no me sentía pleno con el instrumento, güey, a la brócoli le comenté hace años, no me sentía pleno, no me sentía, güey, o sea, no, no me, o sea, se me hace muy, no sé, esa, la machina tambora, es el corazón de la banda, porque la tambora, es el corazón de la banda, güey, el corazón y la tuba, güey, ese no es el corazón de la banda, y decía, también tan bonito este instrumento, pero no sé, no me lleno yo, porque, no me llenaba, con novia razón, porque yo venía siendo tarolero, entonces, pues empecé, güey, empecé a echarle ganas, eh, empecé a, yo siempre me fui a la vieja escuela, a escuchar a, a Fermín, Fermín de la banda Recodo, y Pulga, güey, este, en ellos, ¿no? Y ahí se me empezó a pegar muchas cosas, y me dijo, bueno, pues, hay que darle, ya estoy aquí, hay que darle esta oportunidad, pues, no hay que desaprovecharla, y, pues, vamos a darle, dice yo, este, y empecé, empecé a escucharlo, eh, siempre he tenido en mente que la tambora, hay que golpearla en el centro, ah, güey, no tienes que voltear a ver la tambora, decir, ay, le estoy pegando en el centro, el corazón te lo dice, güey, tú la vas sintiendo, güey, y si no ve el parche de la, de la, de la, de la, de la tambora, güey, está marcado, está marcado, el chingazo, el puro medio está marcado de golpes, o sea, ahí no te puede echar mentiras, entonces, del corazón te lo dice, ay, lo siente, güey, y yo, ese que me decía, te golpeas la tambora en el medio, pues, yo creo que sí, le dijo, porque ahí están marcados los golpes, decía yo, y entonces, eh, pero también me entendí, ¿sabes qué? Jesús y Broccoli, que la tambora, güey, con el tiempo, a través de los años, en la tambora también se matizan los golpes, güey, en la tambora se matizan, nada, no, no todo es brusco, una nota, no, ay, que la tambora tampoco se golpea fuerte, no, y mucha gente ahorita entiende que, no, no, no la puedes golpear como un simio la tambora, no, espérate, o sea, al contrario, la estás ahogando, la estás lastimando, gracias, lastimando el instrumento, las estás lastimando, que tú le quieras pegar derecho a las cosas, no, no es lo correcto, yo, porque a mí me pasó, a mí me pasó, yo decía, oye, se había togado esta madre, decía yo, y salió al centro, y le pegaba un poquito más querido, a medio chile, güey, y decía, ay, güey, ay, linda, de aquí eres, decía yo, de aquí eres mamacita, decía yo, pum, y pum, 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 se olaba tambora, güey, ay, aquí soy, empecé, güey, empecé a perfeccionar el golpe, güey, yo, porque yo era tarolero, no, venía a perfeccionarlo, porque toda la gente, güey, y creo que yo lo menciono mucho aquí en el podcast de ustedes, que toda la gente dirá que la tambora es el instrumento más fácil, pero no, señor, no, es una responsabilidad, güey, en el tiempo, güey, y más en esta banda, güey, el recodo, ay, lindo, si no, pregúntale a la brócoli, el tiempo, güey, la neta, el recodo tiene, el recodo tiene un tiempo único, y la neta, para poder tocar en el recodo, yo se los digo porque yo he tocado, yo, y con el recodo, y para poder yo poder tocar, a mí me acuerdo la, la primera vez que yo fui una vez, y el Víctor me decía, vente, y dice, súbete y toca una, y yo me quedaba, no, 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 yo soy tamborero, y soy tamborero de corazón, y tengo la tambora, ¿te das de cuenta de lo que me pregunta la tambora? Yo sé del tiempo, de todo, ¿te das de cuenta de los sentaditos y todo? Te lo sé, pero el recodo, para poder tocar con el recodo, tuve que primero hacerme para atrás, dejar todo lo mío, y estudiar primero, ¿sabes qué? Mira, me hago para atrás, y miro todo lo que hace el recodo, estoy estudiando el tiempo, dije, la segunda vez, ok, súbete, me subí, y toqué, machín con el recodo, la tercera vez, pan comido, pachanito, pero la neta, la neta, para tocar con el recodo, no cualquiera, es más, yo te lo puedo, se la pongo así de fácil, de todos los tamboreros, de aquí en Los Ángeles, yo pienso que, ni uno, tarolero sí, porque graban tarola, y yo pienso que nada más, hay como dos, tres, en todos Los Ángeles, y toda California, y todo Estados Unidos, con eso les digo todo, tamboreros, no, no hay, no, si, es un tiempo, tú Jesús, es cierto lo que dice Broccoli, este, el tiempo, güey, aquí, güey, fue una, una parte, güey, muy fundamental, muy importante, la banda de recodo, yo cuando, cuando entré, güey, pues yo venía de recodito, ser el tiempo más, más alegre, güey, más alegre, porque uno toca, quiere tocar todo alegre, güey, todo alegre, porque le metes más, el tiempo, el tiempo más rápido, güey, hay más oportunidad de meterle gusto, meterle fili, meterle más cosas, se facilita más, güey, se facilita más, a todos, a todos, pero cuando yo entré a la zona del recodo, güey, y entré de tambora, güey, o sea, el tiempo, tú Jesús, decía, ay, güey, sentía que iba hasta corriendo, güey, porque venía, siete, diez años, tocando tarola, o un ritmo, más alegre, pues entonces, entras al recodo, eso sí, como que, que como que atrás, te van a, te van jalando así, güey, cállate, cállate, como que sobándome así, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, y lo más lento, güey, lo más difícil tocarlo, güey, porque tienes que, el tiempo, ese tiempo más lento, güey, lo tienes que, apretar y agarrarlo, y no lo suelte, pero mantener el tiempo, de entrada, salida, así, Jesús, está cabrón, güey, está cabrón de buenas a primera, güey, te lo digo porque yo lo viví, a mí nadie me lo cuenta, yo lo viví, y ahorita, pues ya me, toco con el automático prendido, pero, me costó tiempo, agarrar eso, güey, agarrar eso, el José también cuando entró, batalló mucho, güey, mucho batalló el José con la tarola, para agarrar el tiempo, y a pesar de que él tocaba, tocó años, atrás, con el chito ahí, güey, es una cosa, es muy importante también, es esto, güey, tú tocas, con el recodo, te voy a poner el ejemplo de nosotros, que tocamos tambora y tarola, aquí, y ustedes también, van a entender esto, no porque tú toques la tambora, en la misma banda, güey, te vas a leer al mismo tiempo, en la tarola, güey, no te sale, güey, no te sale, güey, no te sale, porque a veces, hubo un tiempo, que nos cambiamos, yo el José, vendó esta rola, güey, y yo me sentía raro, güey, no me respondía las manos, porque por la tambora, te engarrota, güey, te engarrota las manos, entonces, ay, hijo de la chingada, esta madre me sale cagado de la risa, decía uno, yo, cuando he tocado la tarola, me salía cagado de la risa, y no me salía, y el tiempo, hijo de la chingada, que lentos tocan estos, güey, no me agarré la tarola, y están tocando bien lentos, decía yo, y no, güey, y el José batallaba con la tambora, y platicamos yo el José, güey, me pasa esto, a mí también, me dice, güey, y a pesar de que tengo tanto tiempo, y me sé el tiempo de la banda de recodo, cuando nos cambiábamos, güey, cada quien sentía, él como que, güey, como que, tengo que otra vez agarrar, y, güey, suben a la tuba, y no escucho, y así, o sea, pasa eso, nos pasó a mí al José, güey, y eso no quiere decir, que digas, ay, pues este güey es malo, no, güey, o sea, pasa, güey, pasa, oye, güey, estamos con, puro maestrazo tocando, porque ahí en el recodo, güey, o sea, aunque tú los veas jóvenes, güey, pero tienen un talento, güey, que, está cabrón, güey, o sea, nos pasaba eso a nosotros, güey, y así me fui, fui, pasando, etapas, donde me di cuenta, dije yo, a ver, aquí estoy mal, porque es bueno reconocer, que estás mal, güey, no porque estés en la banda del recodo, o estés con MS, con arrolladora, con todas las bandas, donde están mis colegas, quiere decir que se hace mejor, ay, tienes que reconocer, que también la vas a regar, güey, la viegas, entonces, pero es importante, y es de sabio reconocer, tú mismo, güey, tú mismo debes saber, dónde te equivocas, y dónde te falla la técnica, debes reconocer, porque si tú no reconoces, güey, tú mismo que estás tocando el instrumento, si tú no sabes que te equivocas, güey, entonces estás jodido, güey, estás jodido, güey, es la verdad, güey, si no te das cuenta de tus propios errores, estás jodido, déjame decirlo con toda la pena del mundo, estás jodido, güey, porque o sea, oye, güey, no te das cuenta tú, que lo estás tocando, ¿quién más? Toda la gente se da cuenta, y tú no, tú no, o sea, no manches, entonces, el odio lo traes tapadito, papi, y entonces, sí, es la verdad, yo digo, porque eso me pasó a mí, entonces, ay, güey, hábano aquí, y el golpe en medio, a empezar a matizar las baladas, güey, las baladas, los boleros, güey, todos piensan, golpear en medio, más no lo hacen, saben que la tienen que golpear en medio, pero no lo hacen, cuando tú ya los ves tocar, y dices tú, mira, le estás pegando arriba de la mitad, y le preguntas, y le dices, güey, la tamana se golpea en medio, y dices tú, ¿y por qué no la golpeas? Pues sí, la está golpeando, no, güey, la está golpeando arriba. Para gente que no sabe, ¿por qué es importante pegarle en medio? En medio es donde te da, haz de cuenta, es un círculo, en medio, es donde le pegas al círculo, si le pegas en la orilla, le estás pegando a los afinadores, estás pegándole a más apretado, el centro del corazón de la tambora. La tambora es un círculo, y le tienes que pegar a otra cosa, tienen que enseñarse a afinarla, porque muchos, muchos tamboreos que he visto, demasiado, que no saben afinar su tambora, tienen que tenerla bien afinadita toda, para poderle pegar en medio, porque si le pegas arriba, le estás pegando a desafinada, porque arriba está más apretada, que en medio, en medio es el mero centro, el corazón de donde le tienes que pegar, si no le estás pegando en el medio, olvídate, pero ahora sí, son muchas cosas, tienes que enseñar a matizarte, con el tiempo, los vas descubriendo, entonces, yo cuando tocábamos, que fuimos al, no me acuerdo, ayer por Guanajuato, que tocamos, como un tipo, era como tipo feria, pero, hay cuenta que cada ciudad, tenía que llevar lo más representativo, y empezamos a tocar, los boleros de antes, los danzones, que a mí eso me encanta, tocar la música vieja, y, me recuerda, pues de que, yo, yo, yo me alucinaba, oyendo esa música, cuando la tocaba este amigo, y esto, y ahora me va a tocar, tocarla a mí, si yo la quiero tocar, igual que yo, mejor, y, pues ahí, cuando empezábamos, güey, decía yo, a ver, a ver, aquí va matizado, aquí va un golpe en centro, y el otro acá, el golpe en centro, y el otro suelto, el otro le tengo que ahogar, y, hay que también saber ahogar la tambora, güey, son muchas cosas, güey, la tambora, lo que es la música, güey, hay que dar cuenta, el sistema solar no tiene fin, güey, hay muchas cosas, güey, tienes que, cuando tú estás tocando, le vas descubriendo, yo cada vez que toco la tambora, güey, o la tarola, descubro una cosa diferente, una cosa diferente, y la tambora sí me pasó. Es por eso, que la tambora se toca con sabor, por eso mismo, si no tienes sabor para tocar, si no sabes, no tienes feeling, no tienes eso, no vas a poder dar eso, si la vas a poder tocar, tan, 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 y ahogarla, hasta ahí, pero no vas a saber, no vas a entender el por qué, un bolero, le pega acá, acá, y no vas a entender nada, por qué ahí va ahogado, por qué, no entiendes nada de eso, si no tienes el sabor. Sí, es que el sabor, yo pienso, y hasta la fecha lo he dicho, y lo hemos analizado nosotros ahí, el sabor, el fili, pues, que a uno le llamamos el filio sabor, el músico, es muy indispensable que lo tenga, güey, no nomás en banda, sea ya, sea salsa, sea, güey, los salseros, güey, cómo tocan, güey, güey, están hasta bailando, güey, tocando, güey, y eso, güey, a mí ese tipo de música, güey, yo la escucho mucho, güey, lo que es la salsa, güey, porque los tiempos, y yo, juegan, juegan con el tiempo, ahí juegas con el tiempo, pero, ahí va, vete pegado con el tiempo, pero, velo, velo, vete jugando con él también, de vez en cuando, y eso es lo rico, güey, a veces, güey, eso es lo rico, y cuando tú dominas ese sentido, ese beat, se te hace fácil un chingo, ya chingaste, güey, pero, si no tienes controlado eso, güey, ay, hijo de la chingada, le batallas un chingo, y eso, a veces, naces con eso, güey, ya lo traes, el beat, ya los tiempos, tú naces con, hay gente que nace con eso, güey, y hay gente que lo tienes que estudiar, y también está chingón, güey, por decir, lo que no, lo que no, lo que no estudiamos música, estamos descubriendo otras cosas, güey, y los que estudian música, están descubriendo, cómo lo hace el que no sabe leer, y es cuando se arma una trifulca, decir, güey, no mames, este güey no sabe de música, y, no mames, cómo toca, güey, yo que estudio, no mames, no me sale, güey, o los sí los sé hacer, y los sé explicar mejor que él, pero, él le mete algo que no está escrito aquí, y eso que es, a veces, es el sabor, güey, hay músicos que, me ha tocado también, muy perrísimos, que saben leer, y tienen sabor también, güey, tienen sabor, o sea, es una infinidad de cosas, güey, hay de todo, hay de todo, Jesús, hablando, tú Jesús, hablando de sabor, y de todo, para ti, ¿cuál es tu tarola favorita, timbales favoritos, encerros favoritos, contras favoritos, y platión favorito, para ti, para tocar a gusto, ¿qué es lo que usas, en el set de tarola? La pregunta es para Jesús, para mí, así, ah, que emocionaste al Jesús, güey, dije, no, es que acabé de hablar yo, y tú me dijiste, así es Jesús, por eso te dije, hey, tú Jesús, te corté, te corté a la verga, es que, güey, no te para la boca, bueno, deja hablar Jesús, güey, nomás te hablé de tambor, y te soltaste, güey, se le paró, Jesús, se le paró, no te soltaste, si quieres, yo le pregunto, no, pero, mira, hay muchas, eh, mucho instrumento bueno, güey, ahorita en la actualidad, hay, para escoger, güey, vámonos por la tambora, güey, hasta la fecha, yo, güey, me di cuenta, que más me ha gustado, a mí el sonido, güey, es la que, es la que me regalaste tú, güey, las brócolis, la neta, es también pasada, y no porque esté esto aquí presente, güey, eh, la otra vez te lo dije, güey, que, que, que calaba los compas de Guadalajara, pues, también me querían patrocinar, y que la chingada, por el diseño que, que hicimos contigo, tú, bro, con el que hiciste, güey, que se vendió mucho, y se la estaban pidiendo a ellos, y ellos buscaban la forma de que, güey, este, chavalón, me decía, queremos que la marca esta de Guadalajara, que queremos patrocinar, y que queremos que, que tú seas el sello de nosotros, en cuestión de Tamor, y yo le dije a la alza, es que, oiga, le dije yo, gracias por tomarme en cuenta, le dije yo, pero, este, no, yo no quiero ser de las personas, por, por aborazados, o por esto, le dije yo, decirles que, que sí, le dije yo, o porque me vas a regalar un instrumento, le dije yo, no me gusta ser así a mí, le dije yo, la verdad, le dije yo, muchas gracias, se lo agradezco, le dije yo, pero, la verdad, yo toco muy a gusto, con, me han gustado mucho, este tipo de tambora, le dije, la que, la que estoy usando, le dije yo, y ya, pues, o sea, la tambora, yo me voy, definitivamente, con las, las brócolis, a mí, son las más chingonas, el material, wey, que usas, está bien pasado de lanza, wey, el sonido, wey, o sea, tú las calas, wey, las, las de Jalisco, también suenan bien, wey, pero, tienen un sonido bien peculiar, las brócolis, wey, que, o sea, no ocupas una tambora 24 por 24, wey, creo que, entre más chiquita, suena mejor, wey, saberla, sabiéndola golpear, también, lógico, no, entonces, en tambora, me voy definitivamente, por las de brócolis, si menosprecian las de Jalisco, que también son buenas, hay de gustos a gustos, no, hay de gustos a gustos, entonces. Como yo le he dicho a toda la gente, la neta, las mías, es mucha calidad, y es muy, es muy caro, wey, la neta, es muy caro, yo le digo, si en México, yo les digo, saben qué, la neta, es muy caro, si quieren comprar una Hertz, y ya vayan ahorrando unos 10 años, y ya, entonces, 10 años, no mames, hay gente con billetes, yo también, hay ninis, hay gente que los patrocinan, que los patrocinan, no, pero es muy caro, sean realistas, pero, 1200 dólares, ¿cuántos en pesos? Son como 24 mil pesos, ajá, sácame 24 mil pesos en la WIPA, ¿cuándo? si está pesado, yo también les comento eso, pero, definitivamente, me gustan más las brócoli, a mí las tamora, oh no, gracias, yo lo digo a la gente, es un trombón Júpiter, y un trombón King, sí, sí, o sea, son buenos los dos, no, pero, o sea, hay diferencia, no, entonces, me voy por las brócoli, yo, en cuestión de platillos, pues, he usado varios, me gusta mucho la marca, la Silgian, y ahorita creo que traigo un custom Silgian 22, ese traigo ahorita en el platillón, y en lo que es los contrast, traigo una medida 15, son 15, que también son Silgian, los custom o los gruesos, ¿dónde abajo? me gusta mucho eso, porque he calado el, 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 como decimos acá, el macho y hembra, como decimos acá en Sinaloa, pero, no me gusta la combinación que hacen, para la tambora, pues, porque se me hace muy débil, y la, la música de banda es un poquito más bravía, pues, entonces, me pasó varias veces que se me doblaba el platillo, entonces dije yo, está muy delgado ese, entonces, lo cambié por uno igual que el de abajo, el del grueso, entonces, usó esos, y en cuestión de, el extend del platillo, pues, el DW, me gusta mucho, muy reforzado, y, la cabrilla, la mandé a hacer en Jalisco, esa sí me gusta, una de Jalisco, porque, hay cuenta que yo la mandé a hacer especial, el tubo, lo mandé a hacer de dos pulgadas, yo, y el normal viene siendo de una pulgada, o pulgada y media, creo, el normal que venden ellos, y yo le dije, ¿sabes qué? lo que sí me gustaría que me apoyaras, y te la voy a pagar, lógico, pero quiero una cabrilla reforzada, dije, y, pero, ¿cómo no? pues, quiero una cabrilla, con el tubo, que sea de dos pulgadas, grueso, 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 dije, porque también me pasó, en una tocada, que hay, acá en México, en un palenque, estamos tocando, y la cabrilla normal, se abrió, se abrió la cabrilla, me quedé con la tambora en el piso, me dio una vergüenza, dije, ay, güey, dije, ay, señor, dije, qué cochinero, qué vergüenza, a la otra semana, le dije, ¿sabes qué? me pasó esto, esto es lo otro, entonces, quiero una cabrilla así, entonces, me la modificaron, y la cabrilla así, está, puso la de Jalisco, una gruesa, me gusta mucho, y aparte, se mira padre, y en parches, este, usó, creo que, ¿cuál traigo? es que traigo varios, pero, me gustaba uno, a ver si ustedes, que saben, creo que un poquito más, porque ustedes compran más parches que yo, creo, por la tarola, y esas cosas, ¿no? Hay uno que se llama, es de la Remo, Power Sonny, Power Stroke, ¿cómo se llama? Power Stroke, Power Stroke, ese, que trae un ahogador abajo, que trae como unos botones, ese a mí, en lo personal, me encanta a mí, me encanta, porque, no ocupa ya, ahogadores, pues, porque ahí, está el Power Stroke, y está el Power Sonic, y los dos, el que dices tú, tiene un parche abajo, ah, ok, entonces, iba a ser el Power Stroke, pero, hay cuenta que ese parche abajo, yo se lo quito, o sea, lo quito nomás, pues, y ya lo dejo libre, y ahora que, que, me regalaron una tambora, los de Jalisco, me la mandaron, por cierto, porque estaban aferrados, de que ahí, ah, echenla para cada cabo, pues regalados, todo un puñete, dice uno, y me la aventaron, entonces, le dije, le voy a usar los parches, este estilo retro, dije yo, como lo sabe el recodo, antes del Pulgas, y esa, que estaban pintados a mano, pues, de lo botón, me fui por los, por los remos, los transparentes, antes de que nos, antes de que nos, nos muevan, estoy viendo los remos, y es el Power Sonic, el que dices tú, Power Sonic, es el que dices tú, y el otro, es el Power Stroke, el otro no tiene, lo de abajo, el Power Sonic, es ese, es el Power Sonic, entonces, ahorita traigo, que como traigo, la tambora de estilo retro, pues agarré los parches, remos, los transparentes, y que se, se oyen muy bien, esos son los, los clásicos, los clásicos, y hasta le puse ahogadores, con cinta, y que hasta el estilo de antes, la tambora, tú la ves en el escenario, y dices, no mames, trae cinta, en el parche, pero esa es la raíz, pues, como, como, como afinaban ellos antes, le ponen hasta un, oh, si la palabra, hasta un cótex de mujer, ¿te acuerdan? El cótex de mujer, con alitas, y la cintona, y ellos así, afinaban antes, ahogaban el parche así, el sonido, entonces, totalmente así, la traigo igual, porque esos parches, no traen ahogadores, pues entonces, tú ves la tambora, y dices, bueno mames, porque el del record, trae cintas ahí, pero es que es el estilo retro, pues, y así, son los que traigo ahorita, pero me gustan esos, los que te comenté ahorita, que trae el ahogador, me gustan mucho a mí, entonces, eso es lo que traigo ahorita, y pues, pues uso el pandero, ahí un LP, uso un cencerro de plástico, no me acuerdo cómo se llama, y uso un campanero, un platito campanero, es pura campana, wey, es un museo muy bonito, entonces, es lo que uso ahorita, es lo que traemos ahorita, de equipo en la banda, esto lo traigo porque, pues lo requiere la banda, no, porque no, no fue tanto que sea de que ya estuvo, es, lo tengo que traer a huevo, o sea, porque ahí me dicen, es que acompañe un pandero ahí, y en esta, ok, ya está, como saben que soy tarolero, pues, entonces, lo pongo porque, pues ahí me dice, para que acompañes esto, ok, ya nomás tú, haz lo que tú tengas que hacer, pon el talento tuyo, ahí está, porque no has agregado una tarola, como la tenía, el recodo hace varios años, fíjate que, qué bueno que tocas el tema ese, wey, este, cuando yo entré a la banda de recodo, había hasta timbales, wey, la tenía Ramoncito, me acuerdo, sí, había hasta timbales, y yo empecé también a usar eso, wey, pero fíjate que se vino, en el río de la banda de recodo, wey, el poncho, en querer hacer el cambio ese, wey, de ya no usar tanto de más, pues, las cosas, él, lo platicamos yo y él, y me dijo que si me senté a gusto con los timbales, pues yo le dije, pues sí, pues yo toco tarola, o sea, pues le entiendo, pero llegamos a la conclusión, que, pues que eso no era tanto recodo, la raíz, vamos a lo mismo, la raíz de la banda, pues, como que ya, eh, mucha gente sí le gustó eso, y se oía muy padre lo que hacía Ramon ahí, todo lo, las, el rollo de eso, ¿no? Pero en un momento, un momento de grado, ahí, hicimos una plática, el poncho y yo, y, y creo que Josué estaba, no recuerdo, y el tabo, donde que, pues quería darle, regresar un poquito a lo de antes, pues más que nada, si me explico, que sonara ya lo típico banda, pues, respetar un poquito más la banda, que, o sea, fue una, un ciclo, usar eso ya, ya que regresaron ahora sí lo que es banda, así me explico, entonces, no fue de mala onda ni nada, simplemente fue porque, quisieron cerrar el ciclo de que, ya no usar, y males, que tarola, que suena muy bien, la verdad, se complementa más, no, pero como que, como te digo, o sea, ya se cerró un ciclo, y se platicó de que, es que vamos a quitar ya esto, para que, se sienta más el toque de banda, ah, ok, no, a darle, a pegarle, no tengo yo que problema por eso, entonces, por eso ya no se usa, ya no se usa, que si yo le digo al poncho, hey poncho, quiero poner una batería aquí, me va a dejar, pues, pero, se voy raro también, pues, tanto de madre, por eso, el Josué tiene sus, Stones, todo el set de, de tarolas, no, pero ese fue, el rollo, porque se quitó esas cosas, no, que machín, que machín, porque si, si, si se entiende, porque ustedes son, son la base, de lo que viene siendo la banda, sinaloense, ustedes son una, pues, lo que, te das de cuenta, y, como me explico, no, no, hay una palabra, es el icono, pues, que uno va representando, porque también, cuando lo traía la banda, yo, porque a mí me, a mí me tocó trabajar como dos años, con, con timbales, y tarola, y, pues, les madre, entonces, ya todas las bandas los quería hacer, lo que hace el recopo, los quieren hacer todo, qué chingón, ¿verdad? Qué chingón, este, y, esa fue la, la decisión, de que, ¿sabes qué? Vamos a, ya vamos a regresar un poquito más, a que se haga más banda, lo que viene siendo la base, la base de la banda, que son los parches, ¿no? Porque sí, el poncho lo hemos platicado, y, como sabe, que toco tarola, yo, hubo un tiempo que lo comentó, él que quería, que quería hacer un tipo de show, de, porque compró unos, ¿cómo se llaman las tarolas estas de, de las bandas de, donde estudias tú, Jesús, lo que estudiaste, ¿cómo se llaman las? Las tarolas de marching, de marching, de marcha. Ah, ok, el poncho compró, güey, porque trae la idea, que yo el joso, en una parte, en, en, en una parte de la, de la tocada, pasar yo el joso adelante, y hacer ritmos, yo y él, pues, ah, ok, él, él, él con su, con el, el, su tarola, pues, y yo con la, 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 haciendo un show, pues, y yo le dije, sí, yo no tengo problema con eso, oye, sí, está bien, y dije, cómprenlo, y dije, lo hacemos, pero nomás quedó así, lo compró, eh, Poncho, y de hecho, ahí está, en la bodega, pero es lo que te digo, se vino esta plática, y ya, no, pues ya, ya como que, se me hace ya mucho, y como que ya no vamos a salir del, del rollo de lo que es la banda, porque hay que, fue, se agarró el tema, güey, de que, hay que darle a conocer a las nuevas generaciones, la raíz, la raíz, ese tema de los discos que sacamos de, de, de música de viento, güey, se viene platicando desde hace años, güey, entonces, decía, si le metemos eso, las, los nuevos taroleros, los nuevos congueros, los nuevos tamboreros, le vamos a meter otra idea, errónea, errónea de lo que es la banda, porque en sí, la banda no usa eso, correcto, que yo sé que ustedes tienen el talento, para hacer eso y más, nos decía, pero siento que, y nosotros dijimos, sabes que, es la verdad, sí, o sea, uno emocionado lo hace, yo por qué le toca lo hago, me ven, me da tanda, haciendo desmadre, pero en sí, le dije, yo, creo que no, no será bien para la banda, recodo eso, le dije, y fue el tema ese, entonces, se adoptó la idea de que empezara a quitar los timbales, en la tarama, en la tambora, que la tarola, en la tarota como de batería, también se quitó, quitamos el contratiempo, y se quedó lo esencial, pues, como cuando uno graba, también cuando graba la tarola, que graba Zaro, que suena también el pandero, entonces dijimos, pues, se grabó pandero, hay que usarlo, que lo usa usted, oiga, sí, yo le dije, no tengo un problema, compramos el pandero, y así, acompañamientos leves, pues, sin exagerar también. Ahorita, hablando de grabaciones, ¿cuántos discos has grabado con el record? He grabado, güey, o en tambora. Pues, desde que entré a la banda, he grabado, creo que como, seis, güey, seis o cinco discos, lo que viene siendo la tambora, pues, y creo que en tres discos, he metido tarola, la canción de la, de la Cuichi, yo la grabé la tarola, la Cuichi, para la raza que no sabe, la grabé yo, la, y grabé otras, grabé la ardilla, güey, no sé si conozcas la ardilla, el son de la ardilla, yo la grabé, pero no salió, güey, y grabamos, me tocó grabar a mí, porque José no estaba, no porque no podía, él estaba ahí en México, no sé qué asunto estaba arreglando, y me tocó, me dijo Poncho, que si le podré echar la mano, a grabar la tarola, yo dije que sí, encantadísimo, y para mi suerte, me tocó grabar puros sones, güey, dije, pues de aquí soy, dije yo, feliz de la vida, no, no, la Cuichi la grabé de una, güey, sin editar, ni de una, dije yo, pónmela dos veces Martín, a ver escuchar, ay güey, esta versión es la chingola original, la que no para, pues, la mansa, la mansa tonto, pues, la que no para, tiene más plateazos, Kiko y la chingada, entonces, esa me la aventé de una, me acuerdo cuando la grabé, güey, la escuché dos veces, y cómo no, y me acuerdo de esta rola, le dije sin parar, nomás es que me haga, póngame un oxígeno aquí, dije, pues no para la canción, le dije yo, y de una la grabé, güey, y de una, de una la grabé la Cuichi, y me tocó en ese disco grabar, como seis canciones, güey, seis o siete canciones, y una esa fue la Cuichi, y grabé más zonas ahí, pero no salieron, y creo que grabé, una que canta el Charlie, una de tres cuartos, después le voy a pasar los nombres, en ese disco grabé ese, pero en varios discos he grabado, dos o tres canciones, y también he grabado un chingo de rolas en la tarola, que no han salido de la banda, güey, o sea que no han salido en discos, pues, pero grabé una que se llama El Mexicano, la rola se llama El Mexicano, es como tipo cumbión, güey, pero le meto un ritmo como que tipo batería, y es más chingo, después se la voy a pasar, para que la escuchen, está bien perra, quedó bien chingona, güey, y así me ha tocado sucesivamente grabar un chingo de rolas con la tarola, güey, aclaro, no porque José no pueda, es porque a veces que los tiempos no dan, o él está en México, o una actividad que él está haciendo con su familia, porque a veces que también grabamos así repentinamente, porque el poncho se le ocurre, y vengas a grabar ya en un día, y a veces que los músicos no están, porque varios, pues están con sus familiares, entonces, me ha tocado en esas ocasiones que, pues, José me dice, güey, ya me paro de grabarla, porque voy a estar ocupada con mi familia, y ah, Simón, no es nada de mal rollo para que la gente tampoco haga, haga grillilla, o se mete idea de que, ay, que la chingada, que yo, no, no, todo es, es por ese, por este motivo que le estoy comentando, o sea, porque a veces que, que él está ocupado, X cosa, pero no es de mal rollo, todo es, en buen rollo, ¿no? Pero sí me ha tocado grabar muchas rolas así, y sí, tengo como cinco o seis discos grabados, grabados aquí, en la banda del record, güey, pero, no, pues un honor grabar aquí, y bueno, o sea, quedas plasmado, y aquí, güey, quedas plasmado, güey, así pegan las canciones, no pegues, tú quedas ya tu, tu sello ahí, güey. Ay, la verdad es que sí, que nos hayas hablado de, de, de todo ese rollo, donde ustedes podían ver metido una batería, haber metido esto, y quisieron regresar a las raíces, porque en veces, pues muchos tableros o tamboreos, les preguntan, te han de preguntar, ¿qué compro? ¿qué? ¿con qué empiezo? Y en veces lo único que ocupa es regresar a lo que tú nos dijiste, Felipe Santos te dio unas baquetas, de ahí ya con eso empezaste, una tarola, es lo único que se ocupa para empezar, y qué sería tú, un consejo que les darías a un tarolero, un tamboreo músico de banda de toda tu experiencia, ¿qué es un consejo que tú le darías? A los que van empezando en este rollo. Pues que no pierdan la humildad, tú Jesús y Brócoli, la humildad es en base fundamental, muy fundamental, la humildad y que si traen una meta, la aterricen pues, porque tú puedes decir, yo quiero esto, yo quiero entrar a la banda de esta, yo quiero otra, sí, pero tú también ponte fecha y límites, y baja esa idea, escríbela, y de aquí a todo el tiempo, yo quiero ser esto, eso es muy bueno también, la humildad y eso, y también el dicho que te digo, como lo dijo mi papá, siempre traten de ser el mejor chaval, siempre traten de ser el mejor, aunque el mejor no exista, el que diga yo el mejor no exista, no quiere decir que vas a ser del montón, vas a estar siempre, entiendes este consejo, vas a estar siempre luchando, de estar siempre entre los mejores, los mejores, porque aquí no hay el mejor, él es el mejor, que no, el mejor no existe, el mejor está ahí arriba, que es Dios, entonces siempre lucha por, por estar ahí, en el gusto de la gente, que la gente hable, no tú, o sea, no hables tú de, yo, que yo soy esto, que a mí aquel me la pela, que aquel está en la banda de record, porque, por eso, no, o sea, tú habla con tu propio trabajo, con tu propio trabajo, tú habla con tu propio trabajo, y deja, o sea, deja que tu trabajo hable por ti, no de aquí para casa, porque ahorita, o sea, hay mucha gente que, que está erróneamente equivocada, porque, como ya tenemos las redes sociales, mucha gente, pues, es muy fácil de, de expresarse, ¿no? Y es válido, pero también, o sea, hay que saber, cómo es la cosa, pues, porque si quiere ser grande, toda la gente puede llegar a ser grande, créanme lo que todos podemos, yo tuve la oportunidad, ¿por qué no la pueden tener ustedes? La gente que no está, todos lo podemos hacer, pero siempre y cuando, por donde vayas dirigiendo tu camino, tu camino, porque en el camino, te vas a dar muchas críticas, o mucha gente, que te va a piñar, que te va a decir, ah, qué chingón, qué chingón, qué chingón lo hace, cuando en sí, no lo estás haciendo chingón, es muy importante, un consejo, de una gente que sabe, yo siempre me fui, por los consejos, de la gente que sabe, que tiene trayectoria, siempre tú, Brocoli y Jesús, güey, había mucha gente, que me piñaba, y el vato que sabe, me decía, el abanico ese que estás dando, está sucio, me quedaba así, ¿cómo que sucio? No, es que lo estás dando así, así y no estás así, es cuando tú dices esto, ay, güey, aprecias el consejo, hay que apreciar el consejo, de quienes saben, güey, sí, porque entonces, ay, es cuando te das cuenta, y empiezas tú a analizar, güey, ay, rapido, te voy a comentar algo, por decir, ayer, me vi un poquito, el podcast del compo Ulises, que comentó algo así, de que se quería tragar la tarola, hacerles madre, y creo que llegó a lo mismo, que te estoy comentando ahorita, que dijo, que lo más sencillo, lo más bonito, así es, tú lo acabas de decir, ahorita con la tambora, que te comentamos, de que quitamos las taroletas, de eso, siempre van a regresar, a las raíces, señores, siempre, 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 las bases, ahí van a quedar, la base es eso, tambora, platique esto, entonces, es cierto, ustedes, yo, la gente que está viendo el podcast, tiene muchas habilidades, tenemos muchas habilidades, ¿por qué? porque no somos músicos nuevos, le echamos ganas, tanto yo le echo ganas, en mi trabajo, le echas tú Jesús, le echas tú Brócoli, todos ustedes, los que están viendo el podcast, también le echan ganas, y por eso, se aprende uno muchas habilidades, entonces, no porque tengas habilidades, vas a querer también poner, un mundo de cosas, en la banda, ¿no? Acuérdense, la palabra, es una banda, no eres un sonista, entonces, hay que entender muchas cosas, raza, para, para que se hagan, más perfeccionistas, ustedes, en la manera de pensar, y de tocar también, y saber lo que quieran, pero el consejo más chingón, es eso, échale muchas ganas, y siempre luchen por ser el mejor, aunque mejor no exista, porque todo se puede, la verdad. Oye, antes de despedirnos, pásanos tus redes sociales, donde te pueden mandar mensajes, la gente, donde te pueden encontrar, y ya para cerrar aquí, porque ya los sabemos, ya los tenemos cansados, del salivero que tenemos. No, pues que te sueltas, con el salivero, creo que le puedes, no, y que no me desluchas, porque le sigo, no, le vas a seguir, no, en Facebook, estamos como, como Bash, eh, acabo de abrir un canal, ahí de YouTube, pero, pues casi no subo videos, la neta, se llama Bash Oficial, y en Instagram, estamos ahí como, eh, Bash, yo un bajo, 85, R Codo, entonces, ahí estamos, güey, cualquier raza que quiera comentar. Antes de cerrar esto, ¿por qué Bash? ¿Por qué Bash? Ah, a ver, bueno, antes de cerrar esto, ese, ese, nombre, güey, es porque son mis iniciales, güey, de mi nombre completo, mi nombre es Víctor Alfonso Sarabia Buitrón, entonces, son las iniciales mías, ¿no? Que mucha raza ya está, llamándome, Bash, Bash, y mucha gente no sabe, pues me dice así, porque, pues yo me pongo en la red, o sea, así, pero, todo tiene un porqué, vaya, ¿no? Entonces, son mis iniciales de mi nombre completo, que se ve como hasta marca, una marca ahí, dice, mucha raza, yo estaba chingada esa marca que estás usando, y yo, ¿cuál marca, güey? No, pues Bash, no, güey, es mi nombre, le deseo, nomás que son mis iniciales, le digo yo, pero sí, pero sí, mucha raza me dice también Vitín, Vitín porque, pues tengo un tío que toca tarolas, güey, y, pues, me decía que yo traía el estilo de él, y del Felipe Santos antes, pues, porque mi tío Vitín toca tarolas, y traía el estilo de Felipe Santos, güey, al tocado, cuando tocaba la tarola, entonces, la raza me dice, ah, tú tocas igual que el Felipe, y tu tío Vitín, tu tío Vitín, como mi, el Vitín en mi familia, pues me quedó, mucha raza, ah, el Vitíncillo, el Vitíncillo, y la chingada, pero, después podemos hacer otro podcast, y les cuento otra historia, de un chingo de historia, güey, de mucha raza, pero, no, pues, esperen el podcast número dos, no, pues la verdad, muchas gracias, vamos a hacer hasta unos 15, güey, mínimo, no, pues, muchas gracias por tomarte el tiempo, y ya sabes que, cuando ya tengas chance de venirte para acá, para Los Ángeles, hacemos uno en vivo, y echando ahí unos ritmos, y todo, y, pues, muchas gracias a todos los que siguen aquí, escuchando el podcast, seguimos taroleando, ahí estamos, viejones, bueno, pues, eso fue nuestro compa, el Vitín, tamboreo de banda, el Recodo, muchas gracias por tomarse el tiempo, y muchas gracias a ustedes, los que siguen aquí escuchando, los que suscriben al canal, aquí por YouTube, o los que nos están escuchando ahí por audio, en Spotify, Apple Podcast, www.taroleando.fm, recuerden también seguirnos por redes, en Facebook, en Taroleando, y por eso, www.taroleando.ig, dejarnos ahí sus comentarios, y también, los que nos escuchan por audio, dejar ahí un rating de cinco estrellas, para que les ayude a más gente, que llegue a este podcast, ¿qué dice, compa Brocoli? Así es, muchas gracias, les agradecemos de nuevo, esta entrevista fue, algo muy interesante, yo pienso, yo para mí, en lo personal, yo pienso que ha sido, una de las entrevistas, que hemos tenido, más a fondo, y de las más perras, que hemos tenido, muchas gracias al compa Vitín, de la banda del Recodo, a todos sus compañeros, y esperemos, y tener a más gente, viene más gente perra, ahora, ¿quién vamos a tener, compa Jesús? Para la siguiente semana, tenemos al gran tarolero, de Gerardo Tiz, nuestro compa Darío Pérez Sánchez, alias El Pony, esperen esa entrevista, pero también recuerden, ahí, para todos los que nos están preguntando, de las playeras, y las sudaderas, de Taroleando, y Broccoli Percussions, aquí vamos a dejar el link, en la descripción, o también nomás vayan, a cualquier video del canal, y hagan el click ahí, para que apoyen, ya se viene la Navidad, para que puedas regalarle, a tu tarolero, o tarolera, o cualquier músico, ya vienen más diseños, ahí van a estar varios diseños, de diferentes cosas, para músicos, ahí les encargamos eso, muchas gracias a todos, por seguir aquí, echándole un chingo de ganas, con nosotros, seguimos con el podcast, Taroleando, ahí estamos.